Música Remix en slow Official remix Halloween Oh, que asunto te diste esto No salga de su casa en Halloween Oh, le vamos a fundir la luz Oh, que asunto te diste esto No salga de su casa en Halloween Oh, le vamos a fundir la luz Chafato 31, jurao no se salva uno Ando con el resculito Hoy me recabo en unos sabandijos Hace un weekend el Wijan me dijo Que el sábado 31 sacara los legatijos Pero sin problema Que problema yo lo acabo Cuando aprecho el gatillo del rifle Coge el cuerpo y el caboso y el tronco Papi por el celu yo no ronco Si te pido en la calle te voy a dar el tiro Pongo, pongo Arto, usted le está tan cojones Cantan como Shakira, más secreto el campone Quieren sonar cabrón, llamen a Jaime cabrones Pa' venderle par de canciones Que llegue balística Me cambié de identidad Boté la máscara Los guantes negros los guardé Dentro del técnica Táctica Mi composición si es verídica Tengo una correa de bala Que parece de película Control de ansiedad Vivo de la maldad Habla claro, tú te cagas Cuando me ves por tu besita La isla de la muerte Donde corres consuelos No te topes con nosotros Te metemos en plena oscuridad Halloween, tricol, tris y fogoneo Halloween, tricol, tris y fogoneo Halloween, tricol, tris y fogoneo Halloween, chica, chica y fogoneo Oh, qué susto te diste esto No salgas de su casa en Halloween Oh, le vamos a fundir la luz Oh, qué susto te diste esto No salgas de su casa en Halloween Oh, le vamos a fundir la luz No salgas de su casa en Halloween Oh, no salgas de la luz Oh, no salgas de su casa en Halloween No salgas de mi amor En pleno caserio se bajan cuatro Disfrazado de Michael May y el cara blanca con los largos Mucha tensión, mucho suspenso y mucho terror Y como el viejo Sleepy Hollow te arrancamos Y el medio horrible de asalto que quiere tricotearla toda hora Cuando le pongo el caracol le coge fuego, la cago Fuego, la cago, la cago, la cago, la cago Fuego, la cago, la cago, la cago, la cago Más vale que camine por la acera, somos los verdugos de la carretera Evítate un game o bro o te van a prender la vela Con plombo se sella el problema, la pagamos la luz o cualquiera Con los que sigan que empiecen a empacar la moleta Oh no, oh no Es Halloween, tú sabes, you know Mientras ustedes lo tienen Enough, enough Lo hacemos millonarios En Halloween las puertas parecen de embuste Yo salgo endemoniado, espero que no te me asustes Si te toca, te va a pute La perra yo la tengo en donde tú no es dulce Oh, 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 noche de bruja Oh, 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 noche de bruja Oh, 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 noche de bruja Oh, 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 noche de bruja Noche, noche saca la perra Noche de enterrar un par de porco en la tierra Una máscara, chaleco y te llenamos de hueco Halloween, tricol, trillen, una bolsa tendeco Somos el dúo que tiene a todo el mundo temblando Tómense un par de modi, un tan cagando blando Ando en Halloween pa' bien a gusto Con el R15 te asusto Oh, 굶ve En cuando es dulce This is official remix, ¿ok? La familia secreta Ando en la lille The only one bot andini Us, brother Lilla Andamos siempre full Tú lo sabes, ¿ok? Puppy O'Neal, oye papi, esto se llama lealtad, si no sabes correr en la pista, vete pa' la acera. Oye, no te duermas, nosotros somos el oscuro, ustedes son unos cleca.